Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Marcos Brunet, capítulo 8, saliendo de Babilonia. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo lo recibiré. Segunda de Corintios 6, del 17 al 18. Esta es la condición que Dios pone para que Él venga a mudarse con nosotros. El apóstol Pablo cita un texto del profeta Isaías, donde en Corintios dice, salid en medio de ellos. En Isaías 48 a 20 dice, salgan de Babilonia. Hay un concepto clave para entender lo que viene. Dios nos saca de Egipto, del mundo, del pecado. Pero de Babilonia salimos nosotros. Son dos procesos distintos. Babilonia viene de Babel. Ver Génesis 11. Seres humanos que se unieron para construir una torre para llegar al cielo sin la necesidad de Dios. Es un sistema de autogobierno, de autosuficiencia. Antes era un pueblo, que se transformó en un imperio poderoso, y existió más o menos donde es el país de Irán actualmente. En los días de hoy, Babilonia no existe físicamente, pero es nombrada en la Biblia como un sistema espiritual que se opone a la manifestación del reino de los cielos en la tierra. Ver Apocalipsis 17 y 18. Es una guerra de principios. Babilonia dice, hay que ahorrar para tener más. Y es verdad, es lógico. Babilonia se alimenta de la lógica y la razón. Pero el reino de los cielos dice, es mejor dar que recibir. No es lógico, es fe. En este pequeño ejemplo, vemos la gran batalla que enfrentan los seres humanos todos los días. En este capítulo, quiero enfatizar las diferencias entre cómo actúa el reino de los cielos versus Babilonia para que tengamos el discernimiento de vivir bajo el gobierno correcto, sin mezclas. Es como el enfrentamiento de dos sistemas operativos. En primer lugar, es importante tener en cuenta que se necesita revelación para entender. No es cuestión de seguir un listado de cosas que no hacer. La Biblia menciona que tanto el reino de Dios como Babilonia son un misterio. Y les dijo, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. Marcos 4.11 Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17.5 Un misterio, según el diccionario, tiene que ver con cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender ni explicar. En la religión cristiana, cosa inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe. Revelación Es quitar un velo de ignorancia para ver lo que no hayamos visto antes. Pido a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él para ver más allá de la razón y descubrir los misterios que nos rodean. Primero, dependencia versus autosuficiencia. Mientras el sistema de Babilonia alimenta el ego del ser humano para creer que puede subsistir solo, el reino de los cielos es de los que son como niños. Un niño es inocente, tiene imaginación, es sincero, pero sobre todo es dependiente. Depende para alimentarse, para vestirse, para caminar y avanzar en la vida. Babilonia ha sembrado en la historia de la humanidad un espíritu de independencia muy fuerte. Desde buenas motivaciones, como independencia de los países, a la independencia de la mujer del hombre, de los hijos a los padres y así por delante. La independencia desata rebelión y para Dios es peor que pecado de hechicería. Los seres humanos fuimos creados para vivir en comunidad, o sea, unidad en común. Somos todos distintos, pero hay algo en común que nos une y esta es la esencia que nos hace felices y plenos. Babilonia invade el pensamiento de matrimonios para que piensen más en sí mismos que en la familia. Babilonia invade las convicciones de líderes y pastores para crear divisiones y ministerios que se aíslen y crean que, porque son grandes, no necesitan de nadie más. Pero la Biblia anuncia el final feliz, Babilonia caerá, y los que viven de una forma independiente y autosuficiente, no resistirán el poder de la unidad y la dependencia del reino de los cielos que se establece en la tierra. El secreto para vencer este punto es depender de Dios y depender los unos de los otros. Segundo, original versus pirata. El diablo no crea nada, solo copia. Dios es el creador de todas las cosas. Colosenses 1, del 15 al 16 Su esencia es crear lo que no existe. Hace todo de una forma perfecta y original. Si no rechazamos a Jesús, sino que lo aceptamos en toda su forma y poder, Dios nos da la potestad de ser hijos. Ver Juan 1, 12 Si somos hijos de Dios, debemos tener su ADN de creatividad adentro y caminar en los diseños originales del cielo que transforman la realidad de la tierra. Babilonia Quiere que siempre copiemos la moda del momento. Sale rock, hacemos rock cristiano. Sale reggaetón, hacemos reggaetón cristiano. Como si solo pusiéramos una etiqueta del evangelio en cosas que han sido inventadas por otro. Aunque Dios creó la música, Babilonia se encarga de mezclarla con cosas terrenales para que pierda la esencia de originalidad del cielo. Pero en cuanto a copia, no me refiero solo a música, sino también a los líderes y pastores que copian el modelo de evangelismo o discipulado que funcionó en otra parte. Esto también es ser influenciado por Babilonia. En resumen, lo pirata siempre es más barato, es más fácil. Pero Dios está despertando gente que está dispuesta a pagar el precio por el original, que va a subir a las cámaras secretas del Creador para bajar los diseños, sonidos, ideas y estrategias originales del cielo para afectar el curso de la tierra. Entonces, entenderemos que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 1 Juan 4.5 3. Piedras vivas versus ladrillos En mi opinión, lo que más le dolió a Dios en la torre de Babel fue que los hombres rechazaron su creación para inventar cosas que ellos creían que serían mejores. Dios había creado las piedras para construir y en Génesis 11.3 dice que hicieron ladrillos en lugar de piedra. Pero el reino de Dios está hecho de piedras vivas. 1 Pedro 2.5 2 Pedro 3.5 Cada persona es importante y solo va a funcionar en su lugar. Los imperios personales que usan y abusan de la gente caerán. Y las piedras vivas serán la referencia de que Dios está en el control de todas las cosas. 4 Pedro 3.5 Adoración versus idolatría En los tiempos del rey Nabucodonosor en Babilonia, él hizo un decreto para que cuando sorara toda suerte de instrumentos de Babilonia, todos tenían que postrarse para adorar su imagen de oro. 5 Pedro 3.5 Ver Daniel 3.5 Babilonia adora a imágenes humanas. Pero en el reino de los cielos no hay lugar para estrellas, solo para la estrella de la mañana y el sol de justicia. Solo Jesús merece brillar. Y esto es una confrontación sutil y constante. 6 Pedro 4.5 Idolatría Recientemente, admiramos a los hombres y mujeres que él usa y dependemos de ellos para acercarnos más a Dios. Pero no hay intermediarios entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2.5 No podemos pretender que la idolatría a imágenes, vírgenes y otros falsos dioses caiga si hay idolatría dentro de la iglesia. No podemos juzgar aquello en lo que somos culpables. Por eso el diablo tentó a Jesús diciendo, Si postrado me adorares, te daré la gloria de los reinos. Pero Jesús dijo, solo al Señor tu Dios adoraréis. Hay una línea muy delgada entre respeto e idolatría. Juan, el discípulo íntimo, estaba en el espíritu viendo el apocalipsis. Ya había vivido y experimentado cosas muy gloriosas. Pero en el capítulo 19, después que se le aparece un ángel para hablarle de las bodas del cordero, él se postró para adorarle. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, No lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19.10 Viene una generación de ministros que tendrán tanta gloria de Dios que muchos van a estar impactados y por consecuencia van a admirar esa gloria. Pero esos ministros son siervos y tienen que ser ubicados para decir lo mismo que el ángel. Adora a Dios y entonces se desatará el espíritu de la profecía entre la gente. Se necesita madurez en la gente para saber correr más hacia Dios que a los hombres y mujeres que reflejan la gloria de Dios. Necesitamos salir de Babilonia en el aspecto de amar la apariencia y estar impresionados con el glamour de este mundo. Que la pasión de Cristo sea nuestra pasión. No hay gloria sin cruz. El alimento de Babilonia es el egoísmo. Un espíritu de autosuficiencia necesita que la gente piense solamente en sí misma. Pero Jesús enseñó que en su reino es distinto. El que muere es el que vive. El que pierde gana. Y es mejor dar que recibir. Hay una satisfacción poderosa en la generosidad porque Dios nos creó así. Está comprobado científicamente que el ser humano siente una especie de adrenalina y sensación de placer cuando ayuda a alguien o cuando da algo. Babilonia nos quiere robar el gozo de disfrutar la vida. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo, matar, robar y destruir. Y nos dio vida en abundancia. Abundancia no se mide por lo que tenemos, sino por la cantidad de lo que damos. Una vida de abundancia es más que vivir bien. Es tener una vida con tanto de Dios que estamos rebosando y siempre tenemos para compartir a los demás. De gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Mateo 18 La generosidad calla la boca de Babilonia. Practiquémosla en todos los ámbitos de la vida. Sexto Sentidos espirituales versus sentidos naturales Babilonia apela a la lógica, a la razón y a lo que se puede ver y comprobar. Pero el reino de Dios tiene otro idioma. Habla de fe, certeza de lo que no veo y convicción de lo que espero. El humanismo se ha metido en muchos conceptos de la iglesia y mucha gente se ha acostumbrado porque son expertos e inmaduros, como dice la palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, del 11 al 14. Esta palabra es tremenda. No podemos enfocarnos en los conceptos humanistas, ni en lo impuro y falso que nos contamina la forma de pensar y actuar, sino ejercitar los sentidos espirituales, en los que creen en el Evangelio, para que seamos fortalecidos en el discernimiento de lo que está bien y lo que está mal. Para salir de Babilonia, necesitamos discernir dónde está y cómo influye en nuestras vidas. Hay gente que desarrolla el discernimiento sólo en un ámbito eclesiástico. Entra en un culto y dice, ¡Ay, me parece que algo no anda bien! El director de alabanza está medio flojo. El pastor no está calibrado. Hay mucha opresión, etc. Este tipo de comentarios hacen los que se creen muy espirituales, pero después salen del culto, van al cine, ven cualquier película y se tragan todo el mensaje y las imágenes que esa película impartió y nunca disiernen lo que estaba bien o lo que estaba mal. Necesitamos discernimiento en la vida cotidiana para tomar decisiones correctas, para cubrir nuestro hogar, para hablar a los necesitados que nos rodean todo el tiempo y a veces no nos damos cuenta, para saber cuándo es el momento de dejar todo y correr a la intimidad con Dios, para las amistades y para todo lo que vemos y escuchamos. Salimos de Babilonia cuando no nos movemos por la realidad de este sistema, sino por la verdad que habla Dios. El primer versículo que mi hijo Samuel memorizó fue Felices los que creen sin ver. Juan 20, 29. Es un buen versículo para tener memorizado. 7. Entendimiento versus confusión Babel significa confusión. Cuando Dios desciende e interrumpe la construcción de los seres humanos, ellos comienzan a hablar idiomas distintos y ya no se entienden. Me imagino que hubo muchas peleas y discusiones hasta terminar en división, cada uno para un lado distinto. Es increíble ver que en los días de hoy todavía sucede lo mismo. Hay muchas divisiones entre nosotros, matrimonios que hablan el mismo idioma pero parece que no se entienden, iglesias que se dividen, denominaciones hechas por hombres, ritos y rutinas vacías que en vez de edificar confunden más. Todo esto es influencia de Babilonia. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2, todos fueron llenos del fuego de Dios y Él repartió lenguas, idiomas. Dice la palabra que no eran lenguas angelicales, sino que todos los extranjeros que estaban ahí entendían las maravillas de Dios por boca de los creyentes. Esta señal era para destruir la confusión de Babilonia. El Espíritu del Dios viviente en nosotros vence toda confusión del sistema de este mundo. Es tiempo de traducir a Dios a la gente que no comprende, a los que están en tinieblas y confusión. Dios está en nosotros, no para que nos emocionemos en un culto o que nos agarre la chiripiorca de la unción y temblemos sin sentido, sino para profetizar, traer entendimiento a un mundo en confusión. Corresponder al Espíritu de Dios es una práctica que ordena la confusión de Babilonia, venciendo la prostitución. Quiero terminar este capítulo contando un sueño que mi esposa tuvo hace algunos años atrás. En el sueño, ella y yo habíamos sido invitados a un evento. Había gente muy reconocida del medio cristiano que eran como los anfitriones. Nos llevaron a un hotel muy lindo y lujoso. De repente entramos en la habitación en la que íbamos a dormir y en la cama estaba una chica violada y abusada de la peor manera que puedas imaginar, llena de sangre por la violencia que sufrió. Su cuerpo estaba todo marcado con objetos de tortura y muchas otras cosas horribles que pueden suceder a una mujer violada en su privacidad. Cuando vimos esa escena, estábamos aterrorizados. Entonces uno de estos famosos del medio gospel, con total frialdad e indiferencia hacia la víctima, dijo Uy, qué lástima. ¿Y ahora dónde van a dormir? ¿Cómo vamos a limpiar esto? No se preocupen, dijo. Yo les voy a conseguir otra habitación. Cuando entramos en la otra habitación, había otra mujer en el mismo estado que la anterior, igualmente violada y abusada. La reacción de esos pastores y cantantes famosos era la misma. Era más la preocupación por el lugar y la estructura que la compasión por lo que estaba sucediendo. Fue ahí que Jesús le dijo a mi esposa, Fernanda, esa chica violada y abusada es mi novia. Mi iglesia. Y ellos no tienen ni idea de lo que causan en mí cuando tocan a mi novia y lo que les puede suceder por esto. Los que tenían que cuidar de ella por un tiempo, solo piensan en sacar provecho de ella. Me duele porque es mi novia, mi iglesia. Cuando mi esposa me contó eso, todo mi ser se estremeció. Me entró un temor reverente y aún ahora escribo en medio de lágrimas, porque amo a Jesús y me duele lo que le duele. La última comparación que quiero hacer es la de la iglesia como la novia de Cristo. Ver Efesios 5.31 y Babilonia como una prostituta. Ver Apocalipsis 17.5 Babilonia contamina la tierra y a los seres humanos con seducción, perversiones, avaricia, envidia, amor a la apariencia y a las riquezas, comercio y todo lo que pueda apelar a los instintos más bajos del hombre. Aquellos que toman el gusto por Babilonia se arruinan a sí mismos y a todo lo que tocan. La única vez que vimos a Jesús enojado fue cuando entró en el templo y había personas que se ponían entre Dios y la gente. Cambistas que vendían palomas para ofrecer sacrificios a Dios. Jesús dijo que transformaron la casa de oración en cueva de ladrones. La paloma en la Biblia representa al Espíritu Santo. Los que negocian con la unción y ponen precio a la gracia que Dios les dio, se están vendiendo. No hay otro nombre sino prostitución. Cuando alguien dedica el cuerpo y los dones que Dios les dio solo para ganar dinero, eso es prostitución. Pero cuando vive para el propósito de Dios y eso te trae ganancia, es otra cosa. ¿Cuántos que se dicen cristianos tocan y se aprovechan de la iglesia para construir su imperio personal, usan manipulación y control para mantener a la gente encantada? Hechicería es manipular personas con poderes espirituales. El poder de Babilonia es el encantamiento y la hechicería. Berisaías 47 del 9 al 12 Pero el rey de las naciones sabe enamorar y apasionar de la mejor manera. Él desea una novia sin mancha y sin arruga y a pesar de los que intentan tocarla y abusarla, se van a sorprender porque el poder de la resurrección está sobre ella y la iglesia brillará en la oscuridad. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá la gloria del Señor y las naciones andarán a tu luz. Isaías 62 El amor todo lo puede, más vale que nadie toque a la novia de Jesús, porque si no, tendrá que rendir cuentas directamente con Él. Muchas veces, intimamos con los placeres de Babilonia y tratamos a la iglesia como la prostituta. Yo sé que es fuerte, pero reflexionemos. Cuando queremos a la iglesia solo para que nos bendiga y para satisfacer nuestros intereses personales, hacemos cambios. Yo doy dinero en ofrendas y diezmo y saco mi provecho, pero no tengo compromiso. Pero eso está cambiando. El Espíritu se une al clamor de la novia para traer a Cristo de vuelta al gobierno de la tierra. Y el Espíritu y la esposa dicen, Ven, Apocalipsis 22.17 Si estás leyendo este libro y Dios te dio el privilegio de estar en contacto con la iglesia, es importante que tengas en cuenta estos consejos. No toques lo que no es tuyo. No te adueñes de lo que es de Dios. No controles a nadie. Manipular es mover los sentimientos de otra persona hacia un interés propio. No llames la atención de la novia hacia ti. Hay gente que en vez de enamorar a la iglesia de Cristo, hace que se enamore de sus talentos. Juan el Bautista, Juan el Bautista, el primer precursor que abrió el camino para la primera venida de Cristo, es el ejemplo de los que quieren preparar el camino para la segunda venida. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3 del 29 y 30 En aquel tiempo, me llamarás amado y nunca más me llamarás Señor y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Es impresionante ver cómo Dios anhela la intimidad con su pueblo. No es suficiente que seamos siervos que le llaman Señor, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Él nos llama a su lugar secreto de amores para desposarnos en otro nivel de compromiso y cuanta más intimidad, vendrá más respuesta del cielo que cambiará la tierra. Qué lindo es pertenecer a un Dios que te cuenta el final de la historia antes que la vivamos. Esto nos llena de esperanza y certeza de que vale la pena ser fiel hasta el fin. En Apocalipsis 17 y 18 habla de cómo funciona y cómo cae Babilonia. Pero después de la caída, en el capítulo 19 habla de que viene la boda del Cordero, una fiesta eterna de amor entre Cristo y su iglesia. Babilonia cae y el amor eterno vence. Uno puede esperar morir para que esto suceda en el futuro y entonces decidirse o salir de Babilonia ahora. Y entonces la eternidad del amor de Dios se compromete en llenarnos y hacernos vivir el cielo aquí y ahora. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Ginosco, conocimiento. Primero, según lo que Dios te reveló en este capítulo, ¿qué características de Babilonia crees que hay en tu forma de pensar y de vivir? Segundo, si estás dispuesto a salir de Babilonia completamente, ¿qué actitudes radicales tomarás hoy? Tercero, comenta de qué manera te comprometes a no prostituir el tiempo, el cuerpo y los dones que Dios te dio. Experiencia, toma un tiempo en intimidad para purificar tu corazón y tu espíritu de toda influencia de Babilonia y de todo ataque que quiere prostituir lo que hay de Dios en ti. Solo los placeres del amor de Dios pueden completarte eternamente.